y llega a ser un top mundial. Por lo tanto, Vinicius es el orgullo del madridismo ahora mismo. Y Mbappé es el mejor del mundo, pero es un poco el que se ha reído del madridismo. Es un poco el que ha dejado tirado al madridismo, es un poco el que ha traicionado al madridismo. Ahora bien, tú lo pones sobre la mesa y son dos grandísimos jugadores que entre los dos hay una diferencia de 30 goles cada temporada. ¿Vinicius es buenísimo? Sí. ¿Mbappé? También. ¿Podrían estar a la altura? Podrían. Pero cuando Vinicius marca 20 goles, el Mbappé es de 50. Yo creo, ¿eh? En otra liga también. En otra liga también. Hay que tenerlo en cuenta. Pero que entiendo el debate. Entiendo que hay el debate. Lo que es que el Mbappé particularmente me flipa, me encanta.